Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en otra sesión de Yo sigo publicando y hoy es un día grande porque vamos a inaugurar nuestras primeras intervenciones de carácter internacional y vamos a estar esta tarde con nosotros Paola Liz Gutiérrez de la Universidad Nacional de Colombia y que además está haciendo la tesis aquí en la Universidad de Granada. La Escuela Internacional de Ciencias Sociales. Y bueno, yo siempre hablo un poquito aquí con las personas que van a intervenir y le estaba contando a Paola que yo no tenía ni idea de esta herramienta. He trabajado en un curso sobre descripción y predicción de fenómenos económicos y sociales mediante PhilCartout y PhilDigit. No sé si lo he dicho bien, pero son de herramientas que no conozco y sobre todo comentando que tenía bastante interés en el curso porque por lo que he podido hablar un poquito por internet, informarme y parecen herramientas muy interesantes y bastante potentes y creo que bastante desconocidas, ¿no Paola? Sí, sí. Y sobre todo en Francia. Sí. Bueno, bastante, digo que son bastante desconocidas, que se usan en Francia sobre todo. Sí, la verdad sí porque los chicos desde secundaria les enseñan toda la parte de geografía y esto se profundiza en la universidad. Oye, Paola, ¿y tú que estás en tu universidad, que estás de profesora en la Universidad Nacional de Colombia o también estás de investigadora? Yo soy profe investigadora en otras instituciones de pregunta, se llama la Conrad Lorenz. Pero sí, también soy profe en otras universidades. Haces como todo esto un poco, ¿no? Multitasking, que es lo que se dice. Bueno, Paola, necesitas muchísimo más tiempo, muchísimas gracias por esta conexión transatlántica, muchísimas gracias por participar y nada, te doy la palabra, ¿vale? Estaré atento que si es algún inconveniente o tiene algún problema. Muchísimas gracias. Listo. No, pues muchas gracias a ustedes por conectarse, yo sé que allá es tarde. Voy a empezar a compartirles mi pantalla y vamos a iniciar con una breve presentación como para que tengamos los conceptos homogéneos, ¿vale? Lo primero es identificar que la cartografía es una herramienta de representación espacial de un territorio, pero digamos que en ciencias sociales también se puede utilizar para otras, desde otras perspectivas, como por ejemplo la cartografía. Hola, 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 un momento. Mira, para que no salgan en la grabación las caras de los compañeros, en la zona inferior derecha tiene tres puntitos, ¿vale? Y te aparecerán los tres puntos, eso está en un menú y te pone cambio de diseño. Ok, espérate entonces. Y entonces te la quedará a foco. Listo, ya lo hago. Cambio de diseño y ponlo a foco. Ahí, perfecto, ¿vale? Ahí, sí. A ver. Ahí, perfecto. Ahora se te veía sobre la pantalla, vale mucho mejor para la grabación. Muchas gracias, Paula. Disculpa la interrupción. No, 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 perfecto. Bueno, entonces lo interesante de esta imagen es que aquí podemos ver como cuál es el tipo de síntesis que se utiliza, el mapa más adecuado, cuál es la técnica, el actor y la acción. Bueno, nosotros vamos a trabajar hoy lo que corresponde a visualización estadística y textual. Lo que quiere decir que generalmente está asociado con acciones como conocer, investigar y administrar. Y precisamente con un tipo de mapa muy específico que es el mapa temático, que se utiliza entre otras cosas para las representaciones en Atlas o para técnicas de mercadeo, e incluso para el catastro y las unidades administrativas. Pero específicamente, ¿qué es la cartografía estadística o geoestadística? Entonces, lo primero que tenemos que identificar es que permite manipular grandes conjuntos de datos, realizar tratamientos estadísticos y esos tratamientos que se hacen, visualizarlos en una forma gráfica espacial. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Cuáles son los tipos de análisis? El primero es el descriptivo. Segundo, análisis de probabilidad, que está basado en métodos o en modelos teóricos. El tercero son inferencias estadísticas. Y el último es análisis multivariante. Nosotros, el día de hoy, vamos a ver el descriptivo, un ejemplo de probabilidad, y vamos a culminar con análisis multivariante. Para nosotros poder utilizar los datos en los dos software que vamos a ver hoy, tenemos que tener claridad como cuáles son los tipos de datos que podemos incluir. El primero son los datos cardinales, que ya sabemos que hace referencia a variables nominales que no pueden ser ordenadas, como colores, marcas de productos, nombres de provincias, etc. El segundo tipo son los cualitativos ordinales, que quiere decir que sí se pueden ordenar de alguna manera, como por ejemplo, escalas leve, moderada o grave, variables dicotómicas como hombre o mujer, presencia o ausencia, y el resto que son los datos cuantitativos que generalmente utilizamos, como por ejemplo, años de escolaridad, temperatura, o incluso las proporciones. Aquí les voy a mostrar como algunos de los tipos de mapas que vamos a realizar. Este primero es uno que se llama círculos o esferas proporcionales. Este representa solamente una variable, pero me indica a través del tamaño de las bolitas qué tan ausente o presente está la característica que estoy analizando. El siguiente son variables, puedo representar dos variables y se llaman círculos o semicírculos proporcionales, pero este también se puede presentar como sectores. Aquí tenemos el ejemplo de Italia donde estamos, por ejemplo, viendo sector primario, secundario y terciario. El otro ya es una combinación de un mapa cloroplético, es decir, que tiene los colores de fondo y los tamaños de las bolitas me representan otra variable. Este es un mapa cloroplético básico donde tengo la representación a partir del color. Entonces, lo más frecuente o lo más fuerte de la variable estará en color rojo, mientras que la ausencia o menor presencia de la variable analizada será en amarillo. Este también me permite ver efectos positivos y negativos, por ejemplo, cuando estoy hablando de variables migratorias, de saldo migratorio. Entonces, el efecto positivo, en este caso, está representado por el color rojo y el efecto negativo por el color azul. Esta es otra forma de representación, que es a través de puntos, y la ventaja es que yo puedo indicar cuánto vale cada punto. Es decir, si yo quiero decir que cada punto son 10.000 habitantes, o si cada punto equivale, no sé, a 100 dólares. Entonces, ya vamos a ver cómo haremos esto. Entonces, esta era como la parte de la introducción. Ahora vamos a ir directamente a trabajar en el software. ¿Cómo hacemos para ingresar? Entonces, aquí tenemos en Google, simplemente ponemos el término Philcarto, y cuando le damos acá, nos lleva rápidamente a la página de Philippe Vanier. Philippe Vanier es el geógrafo que lo creó. Pues la página está en francés, pero de todas maneras, digamos que es fácil de interpretar. En esta parte vamos a poder descargar los dos software, este que es el Philcarto y este es el Phildigit. Aquí tenemos la biblioteca de mapas. Entonces, le voy a dar un momentico clic derecho para que todos veamos. porque la ventaja es que aquí hay una gran cantidad de mapas que ya están elaborados para que nosotros los podamos utilizar. Entonces, hay uno, por ejemplo, de todo el mundo. Están los países africanos, los de América del Sur, el de España, por ejemplo, está por comunas, y está por provincias. Y tenemos también la parte de la documentación. Bueno, para instalarlo, para aquellos que todavía no lo han hecho, simplemente le vamos a dar en Philcarto, descargar, otra vez abrimos la página, y aquí nos dice que está disponible la versión de Philcarto 2019. Él hace más o menos una actualización anual, y realmente es muy sencillo, descargamos el zip. También es importante que, pues para aquellos que quieran profundizar un poco, este que se llama los documentos de granito, que es un manual. Ese manual, cuando ya lo descarguemos, se verá así, son más o menos 253 páginas, están en francés, pero la ventaja es que presenta un paso a paso gráfico. Entonces, a pesar de que nosotros no tengamos claridad exactamente, del idioma, sí nos puede servir como para ver la forma en la que se pueden realizar los diferentes tipos de mapa. Y yo les pedí también que bajaran este, que dice ejemplos para Philcarto, la versión 5.xx. ¿Por qué? Porque con estas es las que vamos a empezar a manejar el software. Entonces, para abrirlo, cuando ya lo hemos descargado, en nuestro escritorio aparece este ícono. Le damos doble clic, y la ventaja es que se encuentra en varios idiomas. En este caso, pues, lo vamos a manejar en español, y le vamos a decir que aceptamos las condiciones. Quiero aclarar algo, cuando estén instalando el software, posiblemente les aparezca este gato. No tengan susto, que no es un virus, lo que pasa es que es la imagen que él puso para poder hacer la instalación. Bueno, entonces lo primero que nos pregunta cuando abrimos Philcarto es ¿cuál es el mapa de base que nosotros vamos a manejar? Entonces, yo ya había descargado la carpeta de ejemplos, y los que están haciendo la actividad conmigo, vamos a ir a una que se llama Francia Departamentos. Entonces, quiero que noten que esta carpeta contiene cuatro archivos, dos que son .ai y dos que son .txt. El software maneja o requiere como mínimo dos archivos. El primero, este que es el .ai, que es el fondo del mapa sobre el cual vamos a hacer el análisis, y el otro, los datos. Entonces, por ahora, vamos a abrir este. Y después me dice ¿cuáles son los datos que usted quiere visualizar? Entonces, vamos a ir a este que es el .txt. Inmediatamente me aparecen los tipos de variables. Entonces, aquí por ejemplo me dice que son las viviendas que había en 1990, y él inmediatamente me la está clasificando como cantidad. Pero, si yo no estoy de acuerdo, simplemente le doy doble clic y le digo que es un ratio, es decir, una proporción, o le digo que es una variable nominal. Pero en este caso era correcta la clasificación, entonces simplemente vuelvo a la cantidad. Si se dan cuenta, en este caso, nos dio nominal solamente la región, y le voy a dar continuar. ¿Qué es lo que hizo? Me llamó el fondo del mapa, que es el que tiene la extensión .ai, y me lo presenta de esta manera. Para yo poder utilizar todas las variables que yo tenía, entonces tengo que seleccionar. Pero, antes de hacer eso, quisiera que fuéramos y viéramos el archivo .txt para que entendamos. O más bien voy a abrirles el Excel, que es básicamente el mismo, solamente que está un poco más organizado. ¿Qué es lo que está en la parte frontera? ¿Listo? ¿Todo? ¿En el chat? ¿Tiene el número? ¿Tiene el número 5? Ok, entonces, ¿qué es lo que tienen todos los archivos de datos para que pueda esto manejarse? Primero, un identificador o un código. El nombre del territorio, y después las variables que nosotros queramos tener. En este caso, esta es una variable en valores absolutos, pero esta sí es una proporción. ¿Vale? Aquí funciona lo mismo, en la otra hojita. ¿Por qué es importante este código? ¿O este identificador? Porque es el que me relaciona la unidad territorial con los datos que están acá. Entonces, volvamos al mapa. Aquí voy a poner ejemplo a seleccionar esta que dice viviendas de 1990, y voy a dar este que me permite decir que es un mapa cloroplético. Si yo me paro sobre los diferentes opciones que me aparecen acá, me va indicando cuál es el tipo de mapa que voy a realizar. Por el momento vamos a elegir este mapa cloroplético. Entonces, ¿qué hizo él? En este momento cogió la variable de variación de viviendas entre el 82 y el 90, y me está mostrando cómo es esa distribución espacial y cómo se refleja de acuerdo a su intensidad por colores. Entonces, digamos que en este caso era un porcentaje. Este porcentaje, cuando es rojo, quiere decir que está en un rango entre 20, 93 y entre 23,02%. ¿Qué pasa con los que están en blanquito? Quiere decir que no hay información suficiente para poder hacer el análisis. Pero, ¿qué pasa aquí? Entonces, ya me puedo parar sobre esta unidad espacial y en la parte superior, al lado del logo de Philcarto, entonces, me está diciendo cuál es el código de la entidad, cuál es el nombre, en este caso es Costa de Oro, y me está diciendo que es de 10.78% la variación. Estas que están aquí son las formas en las que yo puedo hacer mi clasificación. Entonces, digamos que este Q6 simplemente me crea unos límites de clase considerando seis divisiones. Voy a mostrarles acá que también puedo cambiar los colores. entonces, puedo seleccionar las de la opción ABS y él me va modificando y me va mostrando cómo se vería visualmente mejor. Bueno, ¿qué ocurre? Cuando nosotros vamos a hacer cálculos estadísticos, hay un algoritmo muy interesante, que es este que está aquí, que se llama Jenks. Ese Jenks lo que me hace es maximizarme las diferencias que hay entre los grupos y minimizarme las diferencias que hay al interior de los miembros de cada agrupación. Quiere decir, lo más diferente posible de las otras clases, pero lo más cercano a los que están dentro conmigo en el mismo rango. En este caso, yo le voy a decir que por favor me lo organice en seis clases. Y le voy a decir, por ejemplo, que me calcule estos dos coeficientes que son de autocorrelación espacial, que son el índice de Morán y el índice de Yari. En software como Argees, el orden o el coeficiente de autocorrelación espacial solamente se calcula en orden uno. ¿Qué quiere decir el coeficiente de autocorrelación espacial? Si yo soy esta entidad territorial, ¿cuál es el efecto que yo tengo sobre el comportamiento de mis vecinos? Y a su vez, mis vecinos, ¿cómo me influyen en el comportamiento que yo estoy teniendo? Hagan de cuenta que hay una ciudad donde hay mucha criminalidad. Entonces, es una forma de determinar si el efecto de que haya criminalidad en una ciudad puede afectar a las ciudades vecinas o si es la criminalidad de las ciudades vecinas la que está aumentando la incidencia en el lugar específico donde estamos haciendo el análisis. Si se dan cuenta, estas agrupaciones de colores se pueden identificar como clúster. Para yo tener certeza de que eso es cierto, voy a tener algo aquí que es un grafo. Si yo le doy grafo, él me está uniendo todas aquellas unidades espaciales que tienen el mismo comportamiento. ¿Vale? Quiero saber si... Voy a devolverme acá la pantalla. Quiero saber si vamos bien hasta ahí o si tenemos alguna duda. Vamos a hacer otro. que en este caso será uno de las variables que son de cantidad y otro que son variables en valores absolutos. En este caso, si se dan cuenta, se ha desplegado una mayor cantidad de opciones de mapas. Voy a hacer, por ejemplo, este de círculos proporcionales. En este caso, lo que estoy mostrando es el número de propietarios de 1990. Lo que puedo cambiar es el color de los círculos. Puedo poner también que no sea simplemente un círculo, sino que lo convierta en esferas. También puedo decir que quisiera que me seleccionara o que me mostrara las regiones o las divisiones departamentales, dependiendo de mi interés. si yo considero que el tamaño de mis círculos proporcionales está muy elevado y que no puedo visualizarlo, entonces puedo simplemente reducir el número por acá. Ahora, ¿qué pasa? Yo quisiera guardar este mapa, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir a mapa, grabar mapa en .emf, le voy a guardar, voy a dejarlo en este caso en descarga, en escritorio, y vamos a visualizar cómo fue que quedó almacenado. Se me perdió un segundo, acá está. Entonces, este mapa lo puedo abrir fácilmente con Paint o cualquier otro software que ustedes tengan y le pueden modificar, pueden crearle el marco o lo que necesiten. O simplemente lo pueden coger, le dan Control-C y vamos a abrirlo, vamos a abrir un Word y lo vamos a pegar. Entonces, ahí no hay ninguna dificultad. ¿Qué es lo que pasa? El software es gratuito, pero siempre cuando tenemos los términos y condiciones, lo que nos solicita Banié es que siempre pongamos el crédito del software, entonces se puede poner elaboración propia con base o usando el carto 2019 para respetar los derechos de autor. Bueno, ¿qué ocurre aquí? Digamos que este es un mapa, pero yo puedo tener representaciones múltiples, entonces aquí hay una primera opción donde yo lo voy a dejar en una esquina. Después voy a ir a hacer otro mapa donde pueda hacer una comparación, por ejemplo, de casas de 1990. Acá le voy a cambiar los colores y en una misma página yo puedo estar visualizando los propietarios de 1990 y las casas de 1990. Para grabarlo, en este caso ya no puedo ir aquí a mapa, bueno, sí, se puede guardar aquí, pero también puedo ir acá donde dice grabar el grupo de mapas. Si yo le doy grabar el grupo de mapas voy a hacer lo mismo, voy a dejarlo en el escritorio. Voy a abrirlo nuevamente con Paint para que visualicemos y sea almacenado. Cada vez que nosotros exportamos un mapa siempre me aparece hecho con filcarto la fecha de realización, la hora y el enlace. Eso ya está a discreción de cada quien si quiere borrarlo o dejarlo. Volvamos al software y vamos a ver otro tipo de mapa. Vamos, por ejemplo, a comparar estas construcciones en este caso voy a seleccionar tres voy a volver al original y en este caso se me activó otro que es mapa en semicírculos enfrentados o en sectores. En este caso me está mostrando yo sé que no tienen relación pero digamos que era para mostrarles la forma en la cual uno puede representar un 100% o sea, un porcentaje dividido en los diferentes componentes y la información que hay para cada región. Ahora, voy a ir a archivo voy a cambiar mi mapa entonces voy a decirle otro mapa de base en este caso si están haciendo el ejercicio conmigo vamos a elegir uno que se llama Paraná. En este Paraná nuevamente vamos a elegir la carta el mapa con extensión punto ahí y vamos a llamar el archivo que tiene los datos denme un segundo porque ya, ya lo cargo entonces aquí hay perdón voy a volverlo a abrir en este caso voy a elegir esta que dice red y jerarquía y le voy a dar continuar este es un mapa distinto a los que hemos venido realizando ¿por qué? denme un segundo porque no me lo he cogido el archivo no me está fallando la base pero bueno vamos a hacer otro mientras arreglo el detalle voy a ir a otro mapa de base y esta vez vamos a elegir el de Alemania en este caso lo que tenemos es la cantidad de hombres y mujeres en 2001 también asociado con el número de extranjeros los rangos por edad y le vamos a dar continuar en este caso lo que vamos a hacer ya no es un mapa simple sino algo que es un análisis de componentes principales o un análisis factorial en este caso ¿a dónde vamos? no a la ventanita de cartos sino a esta que se llama multi para los análisis de datos voy a elegir este que es ACP análisis de componentes principales y en este caso voy a elegir los porcentajes por edad de los de los habitantes de Alemania en el 2001 entonces en la parte superior me aparecen todos los resultados estadísticos entonces tengo la matriz de inercia me muestra los componentes principales y su porcentaje de explicación de la varianza y el acumulado en este caso estos asteriscos nos muestran la información de hasta qué componente principal es significativo en este sería hasta el 5 pero digamos que sabemos que la visualización máxima se puede hasta el 2 en este caso nos está diciendo que con esta información podemos explicar el 64.50% de la varianza acá nos da las correlaciones o sea toda la estadística se encuentra en este archivo para yo poder visualizar ¿algo le pasó? voy a volver a cerrar perdón a cerrar ¿algo? ¿algo le pasó? ¿algo le pasó? a cerrar a cerrar ¿algo le pasó? Y bueno, acá tengo problema con la pantalla, porque en la parte inferior es donde a ustedes les debe aparecer crear el mapa. No sé si alguno de ustedes sí le permite hacer o tener esa opción. Me voy a devolver un momento a su pantalla. Para ver si alguno sí tiene. Voy a ver qué han puesto en el chat. ¿El programa nos permite generar un database para ingresar datos? Sí, eso lo vamos a ver en un momento. ¿Se puede definir la resolución de la imagen del mapa creado? No, sale por defecto. ¿Es posible obtener datos posteriores a 1990? Sí, tú vas a poder alimentar la información que tú consideres. Ya les voy a mostrar cómo. ¿La trae el sistema o la debemos ingresar? Ok. Las que nosotros estamos manejando en este momento son datos que trae el sistema, pero solamente para ejemplificar. Ya vamos a ver con otros datos que nosotros tenemos más actualizados. Bueno. ¿La versión para Mac? No, no hay versión para Mac. Lo siento. Y listo. Entonces vamos a hacer una cosa acá. ¿Cómo vamos a hacer la modificación de los datos? Yo les voy a mostrar algo que tenemos para Colombia. Nosotros lo que tenemos que hacer es, para poder tener nuestros propios datos, descargar del fondo de mapas, es decir, de esta pestañita que está acá, el país que nosotros queremos. En este caso nosotros usamos Colombia. Cuando yo voy acá a Colombia, entonces nuevamente tengo el punto ahí y tengo las estadísticas. Yo lo que voy a hacer es que, coger este archivo de estadísticas, le voy a dar control E, control C, voy a ir a Excel. Y lo único que voy a dejar es la columna 1 y la columna 2. ¿Por qué? Porque el ID o el código es el que me permite identificar la unidad espacial, el nombre de la unidad espacial. De aquí para allá, yo puedo variar toda la información que quiera. Entonces, por ejemplo, en este caso voy a crear una nueva variable que se llame porcentaje de crecimiento de población, por decir cualquier cosa. Y simplemente por agilidad voy a coger este y lo voy a dividir acá y arrastro. Y voy a crear una variable que sea una variable nominal que le diga IDH. Entonces voy a ponerlo aleatoriamente, le voy a poner alto. Lo voy a poner por aquí en medio. Lo voy a poner aquí abajo. Y pues para que no nos cree, voy a eliminar esta variable. Voy a pegarlo como si fuera pegado especial para poder dar valores. Y ahora sí, voy a eliminar esta variable. ¿Qué quiere decir esto? Que yo cogí simplemente una base que ya estaba con estos dos elementos y estoy introduciendo los datos que yo tenga. Es decir, si ustedes tienen información del año 2020, la pueden utilizar. Si ustedes van a crear una variable adicional que sea cualitativa, lo pueden hacer. Cuando ya tengamos esto, simplemente seleccionamos. Vamos nuevamente a este XT, le damos pegar y yo siempre le cambio el nombre. En este caso le voy a poner la fecha de hoy que es 16.04.2020. Voy nuevamente al filcarto con la base del mapa que descargué y con el nuevo archivo de estadísticas que acabo de crear. Un segundo que creo que... Ah, ya sé qué pasó. Es que en esta versión, como es la versión en español, entonces no entiende bien los puntos y las comas. Entonces voy a darle archivo, reemplazar y le voy a decir que por favor los puntos me los reemplace por nada y que las comas me las reemplace por punto. lo guardo y vamos otra vez. procesamiento macrocancelado. denme otro segundo, miro acá, ¿qué pasó? denme otro segundo, miro acá, ¿qué pasó? ¿qué pasó? el nivel de la base del mapa es un mes de 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 mes. es un mes, que me lo asegúaren que la base del mapa yo voy a decir que el mapa pero no entiende bien los puntos y los puntos también lo Belarus o apple, más de mes de mes de mes de mes de mes de mes? voy a hacerlo acá básicamente porque no sé qué es lo que me está ocurriendo pero entonces voy a ponerle aquí por ejemplo en vez de 9 19 punto le voy a poner acá 20 y lo voy a guardar lo llamo y le pongo este que es el que acabamos de modificar y este sí me corrió sin ningún problema y pues me dejó almacenar la información que necesitaba no sé exactamente qué es lo que le está pasando porque no me está dejando correr o almacenar el otro pero pues ya lo vamos a corregir quiero ver qué otras preguntas tenían acá ¿se pueden insertar mapas nuevos? es lo que vamos a hacer en este instante con FieldDigit los mapas vienen ya en el software hay unos que sí pero tú puedes crear nuevos mapas hay que mapas que ya vienen dentro listo ok bueno el siguiente software que vamos a ver y que complementa a FieldCarto es FieldDigit precisamente ¿qué es lo que hace FieldDigit? primero si ustedes se dan cuenta este no es un software que sirva para georreferenciación pero sí me permite importar mapas que sean derivados de procesos de georreferenciación o que tengan el formato shape entonces el primero es este que dice importar un archivo del mapa de base en un formato específico en este caso vamos a hacerlo con SHP le voy a dar acá yo ya tenía uno listo que es uno de localidades de Colombia que es este que dice localidades SHP lo que me está haciendo es mostrarme toda la información que venía en ese mapa le voy a dar validar después de que haya migrado cada uno de estos elementos no los voy a hacer todos simplemente para no aburrirlos pero digamos que ahí ya con esto puedo le doy validar él está haciendo la preparación y me importó el mapa de las localidades que yo haya seleccionado la información del mapa que yo haya seleccionado ¿cómo hago para exportarlo hacia Filcarto? si ven esta pestañita que dice aquí exportar hacia Filcarto entonces me dice que si estoy segura le voy a decir que sí y ya me lo almacena sin ningún problema yo ya puedo usar este fondo de mapa dentro de los análisis que vaya a hacer hay otra manera por ejemplo voy a dejarlo acá en el escritorio para poderlo abrir en un instante entonces ¿cómo me lo exporta? en esta carpeta tenemos la siguiente información el punto ahí que es el tipo de mapa que hemos venido usando y el el TXT que tiene la información de qué de la identificación de cada unidad espacial y acá los puntos que esto es lo que vamos a reemplazar con nuestros datos ahora bien digamos que ustedes tienen un mapa muy viejito que no corresponde a ningún shape sino que tienen, no sé España en 1850 lo tienen en una en un dibujo y lo necesitan pasar para acá entonces nuevamente vamos acá a Field Digit pero en esta fase le decimos nueva digitalización con una imagen de mapa escaneado entonces le voy a dar aceptar en este caso yo también tenía una que es Australia yo la encontré en internet pero quiero mostrarles una cosa la imagen que yo bajé de Australia voy a abrirla es esta pero tiene es PNG el formato PNG no lo lee Field Digit entonces ¿qué tuve que hacer? la abrí en Paint y después la guardé como en formato TIF ok pero es una acción súper sencilla simplemente le vamos a dar aquí abrir con le voy a dar archivo guardar como y en archivo guardar como le voy a cambiar acá el tipo le voy a poner TIF se perderá la transparencia pues simplemente le vamos a aceptar y no hay ningún problema creo que alguien escribió al chat estoy viendo que abre archivos y se refiere a Illustrator sí el punto ahí sí también se puede en en el Adobe bueno volvamos al Field Digit entonces ya tengo listo en el formato que si me lee Field Digit Field Digit entonces voy a coger este que es Australia y le voy a decir que lo necesito digitalizar entonces ¿cómo voy a hacer esa opción? le voy a dar añadir entonces me dice ¿cuál es el nombre de la superficie que usted quiere digitalizar? en este caso vamos a digitalizar Australia le voy a dar validar lo vamos a guardar le voy a poner digitalización Australia y se me activa una plumita y un zoom voy a ponerlo grandote para que veamos y en este caso cojo la plumita dibujar un nuevo elemento y me pregunta ¿cuál es la zona que vas a dibujar? en este caso cuando hablamos del identificador es el equivalente a cuando estábamos viendo en el Excel el ID o el código en este caso como soy yo la que estoy haciendo el mapa le voy a dar solamente las iniciales de cada uno de los territorios en este caso le voy a dar Q y le voy a dar validar y yo no sé pero en Colombia a los niños los hacen pegar lentejas en las linecitas para mejorar su coordinación en este caso es algo similar elegí Australia porque es un país bastante recto entonces no hay ninguna es mucho más fácil hacer esto pero digamos que esta curvita para que se pueda visualizar de una manera adecuada pues sí tendría que ser bastante delicada y empezar a hacerlo puntico por puntico en este caso pues para no demorarnos tanto lo voy a hacer de una forma un poco más brusca pero es simplemente para mostrarles como el resultado para yo poder finalizar tengo que pararme exactamente en el mismo puntico en el que inicié y suena un clic ahí me ha dicho que ya almacenó esta unidad espacial ahora la que necesito es almacenar esta que es por ejemplo la parte sur de Australia nuevamente le voy a dar dibujar un nuevo elemento en este caso de acuerdo a nuestra forma de organizar le voy a poner SA le voy a dar validar y empezamos nuevamente ¿qué es lo que pasa? en este caso como son unidades espaciales que colindan yo tengo que poner exactamente los mismos punticos que había utilizado para la unidad espacial anterior y nuevamente cierro entonces digamos que ya terminamos de digitalizar todo esto simplemente le voy a decir exportar hacia Filcarto y vamos a ver cómo lo almacenó entonces en este caso como se llama digitalización Australia ¿qué tengo? tengo nuevamente mi punto ahí y tengo y tengo mi TXT ¿con qué? con el identificador y para poder hacer la variación de todos los los datos que yo quiera entonces voy a ponerles aquí 14 210 simplemente como para que veamos cómo se representa ¿qué hago ahí? voy a Filcarto busco mi digitalización y el que habíamos modificado era puntos un segundo y me hemos ya me almacenó la información que yo subí y aquí pues yo puedo representar los con los datos que yo haya utilizado haya seleccionado o haya encontrado ¿Filcarto tiene límite para utilizar número de filas o número de columnas? no quiere decir que ustedes pueden ser capaces de almacenar toda la información que necesiten y visualizar también le pueden hacer aquí fusionar estadísticas cuando tienen análisis de identificación de calculadores espaciales pues en este caso no nos va a calcular muy bien porque solamente tenemos dos unidades espaciales pero ¿qué nos calcula? porcentajes distancias el índice de Gini en cuanto a segmentación espacial el índice de especialización cuando tenemos industrias las vecindades entonces realmente el software es muy potente en el sentido que es muy fácil de emplear nos permite utilizar datos ilimitados y digamos que se almacena súper sencillo se puede actualizar de forma permanente voy a ver si alguien tiene más preguntas por acá puedo por ejemplo trabajar variables diferentes a la información que trae el programa es decir cantidad de niños estudiantes por departamento sí voy a buscar unos datos que tenga acá en un Excel de Colombia para que podamos ver un segundo para mostrarles porque no sé qué me pasó con el con el de ahorita voy a usar datos que tenga por ejemplo esta es una base de marcas de Colombia que tiene básicamente el ID las solicitudes de marcas por cada uno de los departamentos pero si se dan cuenta no corresponde con ninguno de los datos que nosotros hayamos venido manejando es decir es una base que crea a partir de información pública en Colombia voy a copiarla acá un segundo y me la voy a llevar para descargas para que sea más fácil de encontrar tal vez sea mejor acá en el entonces otra vez voy a filcar cerrar esto voy a elegir otra vez el fondo de mapa que es Colombia ahí y esta vez voy a utilizar la base que tenía que creé y aquí entonces me refleja y puedo cambiar toda la información que ustedes quieran y voy a ver que otras preguntas tienen estoy viendo que abre ya listo no sé chicos si tengan más preguntas o si continuamos quieren que repita alguna parte específica quieren hacer un ejercicio con España cuéntenme por el chat no entonces si quieren continuamos vale aprovechando esto entonces voy a ir un momentico a carto voy a hacer una caracterización de variables diferentes simplemente le voy a decir aquí que esto no es un ratio sino que es una variable nominal para poder hacer el ejemplo en este caso voy a utilizar este que es un modelo de gravitación de UF este modelo se utiliza mucho en mercadeo y también en salud para ver por ejemplo la posibilidad de atención de un hospital con respecto a la población aledaña o por ejemplo los supermercados que tanta población pueden atender en este caso yo sé que se ve un poco desordenado pero lo único que tenemos que ponerle es que nos lo organice por en este caso son departamentos ¿qué quiere decir esto? que si hagamos el ejercicio no que fueran marcas sino que fueran puntos de atención de una oficina gubernamental en este caso nos estaría indicando que por ejemplo Bogotá puede atender no solamente a las personas que habitan en la ciudad sino que también puede atender un pedacito de Cundinamarca esta es el departamento o esta es la ciudad la segunda más grande en Colombia que se llama Medellín entonces me está diciendo que realmente esta ciudad puede atender otros municipios de Antioquia pero que no puede atender más población que pertenezca a otro departamento que no sea Antioquia hay alguien que tiene escribió algo acá en el chat al fin nos podría regalar la presentación sí claro que sí entonces si ustedes se dan cuenta esto es supremamente bonito porque empezamos con puntos fríos que van con cero hasta puntos calientes que van con uno en Bogotá por ejemplo con toda la información del COVID se ha utilizado esta representación sobre todo para ver las localidades es decir como la distribución que ha tenido el número de pacientes contagiados y el de muertos en cada localidad es decir en cada unidad administrativa de Bogotá esto también por ejemplo da insumos para saber el gobierno local cuáles serían las localidades que podrían salir antes o que tendrían menos riesgo de contagio volvamos aquí a Filcarto al carto un momentico y vamos a hacer otro tipo de perdón voy a ir a esta que se llama Explo en esta Explo me da un mapa normal pero voy a hacer un gráfico bivariado entonces él me pregunta cuáles son las variables que usted quiere analizar en este caso le voy a decir que simplemente es el registro de marcas y le voy a dar este en lo que me muestra es una representación en dos dimensiones pero me da dos alternativas para hacer este cálculo una regresión lineal donde me da un r cuadrado y me indica por ejemplo cuáles son las unidades espaciales que más importantes son para el análisis que estoy realizando en este caso realmente es porque las ciudades más grandes están localizadas en donde en un dinamarca en antioquia y en el valle del cauca pero me dice bueno si usted no considera este entonces podemos hacer un ajuste logarítmico y acá digamos que hay diferentes transformaciones de las variables ahora cuando nosotros hacemos una regresión lineal no espacial yo no estoy teniendo en cuenta cómo me están afectando los vecinos mi comportamiento pero como este es un software de geografía entonces el plus que tiene es que si me está considerando el comportamiento de mis vecinos es decir esta es una regresión ponderada geográficamente en dos variables como siempre nosotros tenemos que verificar que los residuos sean normales entonces aquí me deja ver los residuos en cinco clases en siete clases y digamos que también nos permite cambiar los colores y lo que necesitemos también puedo hacer un análisis en tres dimensiones entonces en este caso voy a coger el registro de marcas mp, mr y nr le voy a decir por favor a partir de estas tres muéstrame cómo sería la mejor representación entonces aquí voy a tener aquellos que crecen en la variable mp aquellos que crecen en la variable mr y aquellos que crecen en la variable z en r si ustedes se dan cuenta qué quiere decir estos que están ubicados aquí que tienen altos niveles de la variable x altos niveles de la variable y pero bajos niveles de la variable z ok yo le puedo decir que no me lo haga en 16 sino que simplemente me lo haga en 4 y listo ahora bien si ustedes son muy pilos en en bases de datos es decir en programación el software también les permite ejecutar búsquedas a través de sql en ese caso pues la verdad yo no soy experta entonces solamente pues les indico que existe esa opción pero no es que la podamos utilizar en este instante porque no la no la conozco bueno ahora veamos aquí otras opciones voy a cargar otra base de datos les voy a decir otro mapa de base ah bueno las personas que me preguntaban si se podían almacenar las estadísticas entonces aquí nos aparece nuevas variables se han añadido al cuadro de datos estadísticos quiere conservar estas variables en este caso yo le voy a decir que sí simplemente para mostrarles el ejemplo y me dice cuáles son las que usted quiere guardar en este caso me dice que puedo guardar esta que dice exploración número 1 le voy a dar voy a darle en el escritorio estadísticas y vamos a ver cómo fue que nos las almacenó esto me lo ordenar por nombre entonces este es el archivo que acabo de almacenar me lo guardo en Excel y que tiene la información de las variables que yo tenía en txt pero también esta que fue creada a partir de la información de la de lo que hizo el software voy a irme un segundo al chat listo veamos qué más vamos a hacerlo entonces descargas voy a irme otra vez a los ejemplos y esta vez voy a hacer uno que se llama Francia gravitación un segundo porque vamos a hacer No, espérenme un segundo que no dé este. Voy a hacerlo con Alemania simplemente para mostrarles por qué. En este caso, si se dan cuenta, nos habilitó otro que es una tarjeta de isolíneas o isopletas. Entonces voy a mostrárselas acá un momentico. En este caso, le voy a pedir que haga las superficies de tendencia y que me lo muestre por bloques de diagrama. En este caso, digamos que la variable que elegí no tiene como muchas representaciones elevadas, pero si ustedes se dan cuenta está haciendo una revisión tridimensional de la información. Voy a devolverme, voy a elegir otra variable, pero pues lo que quiero es que vean que esto también permite hacer análisis en 3D y pues que la simulación se puede presentar también. Bueno, acá triangulación lo voy a dar a aplicar a ver si mejora un poquito. No, tampoco me... Bueno, pero de todas formas digamos que el punto es mostrar cuáles son los picos y los valles de cada una de las variables que yo pueda analizar. Bueno, voy a pasar un momentico al manual para que ustedes puedan ver cómo es que funciona o cómo está organizado más bien. Entonces, el primero, por ejemplo, dice las cartas de círculos proporcionales y nos da un ejemplo de la visualización y nos dice exactamente cuál es el archivo de filcarto que nos hace la representación. En este caso, simplemente es el archivo de ejemplos que se llama Vietnam. Vamos a ir, digamos que un poco más abajo para que... Esta carta cloropléticas entonces nos dice que es con Francia y departamentos que es el que venimos utilizando y nos dice exactamente cuáles son visualmente las variables que podríamos utilizar y cuáles son las formas para la selección o para realizar los mapas. Y si se dan cuenta nos va diciendo paso a paso cuál es la mejor manera para hacerlos y al final nos muestra cuál es el resultado final del gráfico como debe ser. De manera que es muy fácil de seguir. La parte de análisis multivariado, que digamos que es la parte más potente del software, está... un segundito... A partir de la página 175. Entonces, ¿cuál es el tipo de análisis que podemos hacer? El análisis factorial y el de clasificación automática. Aquí también el ejemplo que hicimos nosotros fue el de Alemania, que es el que está acá también replicado, de manera que es, pues, un poquito más sencillo. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que no me salió a mí? Porque tengo un problema con la pantalla, es la gráfica que se representaba. Entonces, el mapa realmente se vería de esta manera. Y también se muestra dividido de esta forma. Entonces, tenemos el análisis de componentes principales, el 1 que representa el 41 y el 2 que representa el 23, para el 64% que habíamos visto. Y la representación visual es a través de estos elementos que están acá, que es un mapa de dendritas, que es el que estamos acostumbrados a ver en estadística, y este mapa, este diagrama, que nos muestra cuál es el comportamiento de cada una de las variables con respecto a la media total del conjunto de unidades espaciales que estamos analizando. Este menos 1 o 1 corresponde a variaciones con respecto a desviaciones estándar. Quiere decir que las unidades espaciales que estén coloreadas en rojo realmente tienen en su mayor parte personas que están entre 25 y 35 años en al menos más de 1.5 de desviaciones estándar con respecto a la media del país. Pero en la parte azul, lo que vemos es que la población de este mismo rango de edad es muy bajita. Puede deberse a razones de migración. Y digamos que me gustaría saber cuál es la parte o cuáles son las entidades territoriales que más población tienen superior a 60 años. En ese caso serían las amarillas. Y eso que estábamos viendo arriba se refleja de esta manera. Entonces, ¿qué habíamos visto? Que las zonas rojas eran donde había mucha población joven, el azul donde había poca población en edad de trabajar, y esto se explica porque en el 2001 había caído recientemente el muro de Berlín y pues muchos se pasaron a Alemania Occidental. Y el amarillo es donde había mucha población viejita. Esto es importante, por ejemplo, para los hacedores de política pública para poder focalizar, digamos que en este caso, a dónde deberían dirigirse las ayudas o cuál es el tipo de atención que se requiere. En el caso de los amarillos, por ejemplo, yo estaría, o se podría considerar que es más valioso tener lugares de atención a ancianos que lugares de atención a primera infancia. ¿Sí? Bueno, voy a irme, escuché el chat acá un momentito, voy a regresar. Bueno, puede hacerse un mapa con variables y tendencia de crecimiento, por ejemplo, hombres y mujeres por demártamente proyección de crecimiento poblacional. Claro que sí. Hay dos maneras. O bien tú ingresas los datos directamente, o sea, los puedes calcular en un Excel normal o como gustes. O también lo puedes hacer a través del software diciéndole, estas son variables de 1990, por ejemplo, y las del 2020 y que te calcule la proporción de crecimiento. Hay bases de datos estadísticos que se pueden utilizar para realizar representaciones en ámbitos de investigación. La verdad es que cualquier base que tú tengas que esté discriminada por información a nivel territorial, tú la puedes utilizar. Sea por país, sea a nivel de comunas, o sea, la distribución política que tú tengas. Lo único es que si se tenga para todas las entidades espaciales la información. ¿Por qué? Si tú solamente tienes son 15 comunas y solamente tienes la información de 5, pues la verdad es que no estarías completando o haciendo un análisis riguroso porque careces de información de las otras 10. ¿Vale? Bueno, ¿tendrían más preguntas, chicos? No sé si prefieren hacérmelas por por el micrófono. Voy a compartir voy a detener la presentación entonces. Por ahora no tienes duda, Sandra, ok. De todas maneras, si quieren, les voy a dejar mi correo electrónico si en algún momento tienen alguna inquietud. Ah, pues les dejo el de la Listo. Ahí está Jenny Paola Liz arroba correo punto ugr punto es igual si en algún momento quieren que nos reunamos vía Teams o Google Meet y que manejemos sus propios datos súper, o sea, no hay ningún inconveniente agendamos una reunión y lo hacemos. ¿Podría repetir la parte de cómo ingresar un Excel al Filcarto? Ok. Muy interesantes los programas, muchas gracias. Me ha encantado la presentación, gracias Jimena. Entonces, voy a repetirte Andrea la parte de cómo ingresar el Excel al Filcarto. Voy a volver a compartir un segundito. un Excel con datos médicos se puede representar en 3D? Sí, siempre y cuando lo tengas es segmentado por unidades espaciales, es decir, si tienes, no sé, por capitales del mundo, tienes Río de Janeiro, tienes otros datos para Londres, etcétera, sí, no habría ningún inconveniente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los datos de Filcarto? Funcionan en TXT, ¿vale? Entonces, voy a hacerlo con el que acabamos de realizar de Alemania. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir, ah, esto está directamente en Excel. Vamos a decir que ya no tienes la población total del 2001, sino que tienes la población total en 2020. Entonces, lo que voy a hacer es una tontería, pero simplemente voy a poner a crecer esto a un 14%. ¿Qué es lo que pasa? En este momento lo que necesito es que no me quede esta variable nueva que acabé de crear que se llama población total 2020 en formato formulado. Entonces, lo único que hago es seleccionar Control-C, pegado especial, valores, y le voy a dar aceptar de forma que no quede la fórmula dentro. Le voy a dar Control-G y hay dos maneras de hacerlo. O bien lo dejas acá en el Excel o lo podemos ir a pegar a un archivo TXT. Entonces, voy a poner acá Log de notas. Le voy a dar Control-V, le voy a dar archivo guardar com y Colombia departamento, perdón, lo habíamos guardado ahora en Alemania, ¿no? Entonces, le voy a poner la sesión de hoy, 16-04-2020. Entonces, vamos a hacer, le voy a decir que sí lo guardamos. Entonces, como seguimos con Alemania, lo que le voy a decir es, por favor, tráeme otras estadísticas. ¿Cuáles son las otras estadísticas? Puede ser el archivo TXT que acabé de crear y si se dan cuenta, aquí ya aparece esta que dice población total 2020. Le voy a dar Continuar y lo que voy a hacer es hacer esta representación. En este caso, me muestra que la población total del 2001 es la que está en rojito y la población total del 2020 es la que está en azul. Como lo puse de todo a crecer al 14%, pues no es que vayamos a ver diferencias muy grandes, pero esa es la forma en la que tú puedes introducir variables adicionales. Si tú solamente quisieras dejar la población 2020, pues borras el resto y lo cargas y no hay ningún problema. ¿Mejor, Andrea? ¿Quedó un poquito más claro? ¿Se puede cargar todo tipo de datos? Sí. Lo único es que hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando de versión en español y versión en francés o en inglés, a veces molesta por los puntos y las comas. ¿Cómo nos damos cuenta de si está molestando? Si tú sabes que tú creaste que fue un porcentaje y te lo está contabilizando no como ratio sino como variable de cantidad, pues tú lo tienes que ajustar, pero es simplemente ese cambio. ¿Y tiene que tener un código común identificado en las unidades territoriales? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Por eso es importante que o bien exista el mapa en la base de datos de Filcarto o que ustedes lo creen. En Colombia digamos que hay una entidad que se llama el DANE que nos da por defecto los números de las entidades espaciales. Me imagino que en cada país existe algo equivalente para poder identificar. Pero si ustedes por ejemplo van a usar datos del mundo o algo así, ya el Filcarto en el fondo de mapas ya los trae, simplemente es que ustedes lo eligen. Hay que subir el archivo en TXT. Puede subirlo en TXT pero esta nueva versión de Filcarto de 2019 también te deja subir en Excel. Entonces es al gusto del consumidor. Lo que pasa es que a veces cambiar el punto y coma es mucho más sencillo en el TXT por simplemente reemplazar. Puede ser uno que no tenga números sino solo datos cualitativos, es decir, felicidad, bienestar, satisfacción, saludable. ok, claro que sí. Entonces voy a hacerlo de la siguiente manera. Con el mismo de Alemania, ¿vale? Este por ejemplo es este o este, simplemente es una variable binaria que me dice si era Alemania Oriental o Alemania Occidental. Entonces así aparecería. En este caso pues tenemos que el rojo es Alemania Oriental mientras que el azul es Alemania Occidental. ¿Cómo se ve eso en los datos? Entonces voy a abrir acá un momentico el Excel y les muestro cómo funciona esa variable. Entonces mira, lo único que teníamos que poner aquí era RFA y en los otros RDA. Y aquí tenemos algo que es un 0 y un 1 que también lo vamos a poder visualizar. El 0 1 pues es la variable dicotómica. Voy a ir a CARTO y lo hacemos igual. Esta es la forma en la que se carga. Es decir, tú puedes poner aquí los nombres, puedes poner categorías, puedes poner alto, medio, bajo, o sea, lo que tú consideres siempre y cuando no exceda 33. Miren por ejemplo este caso tenemos los nombres de los lugares. Bueno, acá no me lo dejo ver, pero de todas formas nos aparecería un error, básicamente porque no podemos tener más de 33 clases para poder hacer análisis de datos cualitativos. Mario, ¿te sirvió la explicación? Bueno, listo, no sé si tengan otra duda. Ah, vale Mario, muy bien. Bueno, chicos, entonces pues ya tienen mis datos, cualquier cosa pues me pueden escribir y listo. Oye, Paola, muchas gracias. Gracias a ti por la oportunidad. Está muy interesante pero veo que también es bastante complejo de manejar, ¿no? Tiene bastante opciones, ¿no? Sí, pero pues eso es muy interesante que no te limita solamente a la visualización sino pues también al análisis estadístico. A mí me recuerda mucho nosotros en bibliometría en la área que tenemos también son muy, me imagino que la parte de G, de Autografe, de Confirmation System y todo esto, somos muy ideados también a hacer software con este, software casero, ¿verdad? Que no tiene este, que en fin, son bastante complejos de manejar porque al final se ve la idiosincrasia de la persona que lo programa o que lo hace. me ha parecido muy interesante y yo creo que te contactaré porque lo digo por aquí en nuestra área hacen mucho análisis de colaboración científica y tenemos muchas veces que representar por esos países, el volumen de producción científica en países, los lazos de colaboración que solemos hacerlo con un software tipo EFI y esta historia es muy interesante y me gustan mucho los mapas estos que puedes poner gráficos encima, gráficos de proporción o me gustaría explorarlos y a ver si consigo sacar un rato y podemos hacer algo. Aquí te lanzo yo. que sí, encantado. Y después, pues nada, agradecerte que hayas participado y que vayas a participar porque me debes otro curso. Sí, señor, sí, te lo prometo. Bueno, estamos también mandando certificados a los profesores, a los profesores o a todos los certificados, ¿vale? Y te llegará en breve una semana, un par de semanas, te van a llegar, ¿vale? Por si te interesa tenerlo antes por cualquier razón, ¿vale? Vale, no te preocupes. Bueno, muchísimas gracias y un saludo muy fuerte desde España. Lo mismo. Hasta luego a todos. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.